Aquí estamos en otro vlog en Madrid, esto es que hago una vez cada cinco años, más o menos. Y nada, vamos aquí en las plazas del Sorrentino a dar unos toques. Bueno, plazas, torres y todo, porque todo es suyo en Madrid, así que... Vamos a ver un poquito aquí. ¡Toma la pica! ¡Te mata, te mata! ¡Toma la pica! Me han dado, como dicen por aquí algunos, nos hemos puesto bien gordos y nada. Estamos aquí en la zona esta del Retiro, más o menos, que aquí detrás tenemos el Jardín Botánico. Nos decían que 6 euros para entrar, 6 euros, para ver unas plantas. Si ya las pongo hoy en mi casa, de esas con semillas y de esas que hay que regarlas y dar las luz. No os lo creáis, ¿eh? ¡Qué broma! Pero nada, vamos a ver si ahora cogemos y tiramos para la casa de campo o algo y así perdemos el bus. Nos vemos en la siguiente conexión. Bueno, gente, ya hemos llegado a Moncloa. Al final no nos ha dado tiempo a pasar por la casa de campo, por la hora, pero bueno, da igual. Vamos a ir ya para casa, en el bus, a ver qué hace el Barça-Valencia y ya vendremos otro día. En verdad, un bloque un poco mierda, pero bueno. Ahí al fondo ya tenemos nuestro bus y nada. Nos vamos para casa.